Esta madrugada cientos de personas tanto dentro como fuera del terminal de hierbateros esperan para poder viajar a los diversos destinos turísticos de nuestro país debido al feriado largo que se da debido a que las fiestas patrias 28 y 29 de julio este año caen jueves y viernes como podemos observar son decenas, cientos las personas que están esperando para poder tomar un bus hacia la zona centro de nuestro país sin embargo ellos tienen una queja y es que los pasajes han subido mucho ¿De 20 soles señorita? ¿100? ¿No es justo? ¿De 20 soles a 120 soles? ¿No es justo? ¿A dónde viaja? ¿A Huancayo? ¿Cuánto cuestan normalmente? ¿20 soles? 15 soles, 15 soles, 20 soles ¿No es justo que suban a 120 soles señorita? Es un abuso Bueno, realmente es exorbitante la suma que nos está contando la señora que le quieren cobrar de 20 soles a 120, vamos a seguir conversando Señor, ¿Usted a dónde viaja? Señora, ¿Usted a dónde viaja? No, yo no viajo Bueno, la gente se queja en general, muchos de ellos no quieren conversar sin embargo hay una molestia general en el lugar por el precio que se está cobrando sin embargo, como podemos observar en este momento los buses aún así salen repletos a los diversos destinos del centro de nuestra ciudad Bueno, con esta información regresamos a estudios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!